En celebraciones del día, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de los Animales. El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también desde 1997 se celebra por parte de diversas organizaciones y asociaciones de protección animal el Día Internacional de los Derechos de los Animales, realizándose actos en muchas ciudades del mundo para concienciar y reflexionar sobre el respeto que se debe tener hacia todos los seres del planeta, dando así valor a la famosa frase de Mahatma Gandhi, cuando dijo que un país o civilización se puede juzgar en la forma en la que tratan a sus animales. Pero los animales no solo tienen su Día Internacional, sino que también tienen una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Fue la Liga Internacional de los Derechos de los Animales, la organización, que proclamó el 15 de octubre de 1978 la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, sin embargo, aún queda mucho trabajo para que esta declaración sea aceptada a nivel global. Los 14 artículos que conforman esta Declaración Universal pueden sintetizarse en cuatro derechos básicos, la vida, la libertad, no sometérseles a situaciones que le generen dolor, no considerárseles propiedad. Sin embargo, esos derechos son violados cada día en todo el mundo. Los animales son considerados como un mero recurso al servicio del ser humano, y ello está alimentado por el concepto consumista de nuestra sociedad. Hay alternativas más éticas de satisfacer las necesidades alimentarias, de vestimenta, de salud e higiene, e incluso de ocio de los seres humanos, y hay que generar un cambio de conciencia para conseguir que se respeten los derechos de los animales. A pesar de que en la mayoría de los casos son las empresas productoras, las que ponen en práctica el maltrato hacia los animales en su cadena de producción, los consumidores finales son los que tienen la última palabra, ya que si no hubiera demanda de ciertos productos, ese mercado terminaría desapareciendo. A continuación, enumeramos algunas cosas que tú puedes hacer para el bienestar animal. Evitar en lo posible o reducir el consumo de carne. Evitar consumir huevos procedentes de granjas, donde los animales están hacinados y en malas condiciones. Evitar el uso de prendas de piel procedentes de animales. Evitar el uso de cosméticos y productos de maquillaje que no respeten el bienestar animal. No asistir a espectáculos que pongan en práctica la crueldad con los animales. Luchar contra el abandono de animales de compañía. No comprar animales en tiendas, sino optar por la adopción. En relación a esta celebración, es obligado mencionar que el Día Mundial de los Animales se celebra el 2 de octubre, con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies a lo largo y ancho del mundo. Para celebraciones del día, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de los Animales.